¡Buenos días! ¡Es un bailarín fuerte! ¡El aplauso para la correntina! ¡Coti Romero! ¡Vamos, Coti! ¡Bienvenida! ¡Hola, Coti! ¡Ay, qué linda que es! ¡Uy, qué energía que tiene esa chica! No, 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 lo miro a tu ex, ¿viste? Porque digo... ¿Qué me va a decir? Pero no te tenía con esa energía. Yo te veía en el streaming con Cris y con los chicos. Súper tranquila. A mí me dieron un té de tilo antes. Muy bien. Muy linda, muy linda. ¿Escuchaste hoy a tu ex novio? Que dijo que estabas como medio a hacer soberbia ahí. ¿Cómo le va, Shih Tzu? ¿Bien? Muy bien. Me encanta verlo a usted. Usted es un gran bailarín. No tengo que hablar de usted. Usted no. Ya se ha ganado un lugar en esta pista. ¿Cómo me dijiste? No, que lo que decía tu novio... No, no, no tengo novio. Bueno, lo que decía tu ex enamorado era que vos ayer como que medio lo ninguneaste desde ahí, ¿entendés? ¿Dijo eso? Sí, como que te habías sentido como medio nada, no sé, bueno, qué sé yo, no sé. Eso que le cantó, ¿eh? Bueno, la verdad es que yo lo amo con todo mi ser. Pero... Pero cuando viene el pero de una mujer es tremendo. Pero me tocan ese tema y yo me quiebro, me pongo vulnerable y no me gusta. Entonces, ahí sale la coraza esa mía de como que no me importa nada, como que le hago la contra, pero en realidad soy una abuela de sentimientos adentro. Y todavía sentís amor por él. Sí, obvio. ¡Vamos! ¡Que viva el amor! ¡Enamorada! No me hagas la seña esa que... ¿Qué pasa, Marcela? El corazoncito ese, ¿qué hace eso? Ángel de María. ¡Un emoción! ¡Qué apollo! ¡Qué apollo! Pero algo lindo, decíle algo lindo. Están en el streaming y me hacían así, como si saliéramos... Como si no tuvieran audio. Es apollo. No, 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 porque no le quiero poner nerviosa. Que disfrute la noche y... No, vas a poner nerviosa. Entonces, si está diciendo que te amo, ¿por qué se va a poner nerviosa? Al contrario, vas a decir... Qué lindo, ¿eh? ¿Nervioso vos? ¡Oh! Poné, poné, poné. Acá hay amor, Marcela. No, 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 de ver que le pasaron una rosa. No, no, la trajo él, la trajo él, te juro. No, ¿qué la va a traer? Pero la tenía acá, se la estoy alcanzando. Y que tiene una frase escrita que sacó de internet también. Decíle, decíle, decíle. ¿Qué sacó? Dale, decíle, decíle. No, no, tengo la frase en la cabeza. Decíla. Decíle la frase que tenés para tu exnovia. ¿Vos volverías con ella? En realidad... ¿Vos volverías? Estamos acá en el streaming en vivo del Bailando. Y lo tenemos acá dentro del estudio. Pero ¿puedo decir la frase? Un minuto. ¿Puedo decir la frase o digo... Te contesto lo otro. No, no, no. Lo que quieras, decir la frase. En realidad había traído esta flor que recorrí medio Palermo para buscar porque busqué la más linda. Pero en realidad no la encontré porque la más linda iba a estar en el piso esta noche. ¿Era así cuando estaban de novio o no? ¡Chamullero! ¡Chamullero! La gente conoce más. Ahí tenés tu respuesta. Ahí está la respuesta, me parece. El chamullero, demasiado chamullero acá el amigo, me parece. ¡Ay, el amor! ¿Cómo se dice mentiroso en guaraní? O sea, ¿a quién le tenemos que preguntar? ¿Quién es? ¿Quién vino? ¿Quién vino a acompañarte? Mi papá que habla guaraní más o menos porque... ¿Cómo se dice mentiroso en guaraní el papá de Coté? ¿Cómo le va a dar a la padre? ¡Yapú! ¡Yapú! Terrible yapú, terrible zanatero. ¡Yapú! Terrible. ¿Le suena medio raro? Después jacú. Después jacú. ¿Qué? Caliente. ¿Yapú jacú? Sí. Un chamullero caliente. Bueno, perfecto. Bueno, ha venido toda la familia acá de Coté. ¿Cómo estamos para bailar? ¿Tu novio dicen o tu ex novio? Bueno, perdón. Tu ex novio hasta acá para todos ha sido como lo más grosso que ha pasado acá por el bailando. Mirá que pasó Flor Viña, pasó Noelia Pompa, pasaron el bicho de Yanita, pasaron los ex campeones. Sin embargo, es el más grosso hasta acá él. No, estoy re feliz por él yo. O sea, sé lo que la luchó para estar acá así que me puse re contenta. ¿Pero vos bailás al nivel de él? Esperemos que sí.